Amigos, amigas, bienvenidos a Mundo de Innovación y que mejor que innovar en nosotros, en ampliar nuestras oportunidades para hacer negocios no quedarse en uno solo y por eso hoy me da mucho gusto tener aquí a Maximiliano Marcado que tiene N cantidad de cachuchas, todos tenemos en todo eso pero a ver Maximiliano tú tienes una gran empresa que se dedica a logística, a última milla y de ahí de repente tienes, cada vez que hablo contigo tienes otra cosa entonces, platícame por qué Bueno, nosotros somos un grupo de empresas, es Corporativo MM nosotros empezamos realmente en la logística hace 30 años empezamos en el transporte y después emigramos a lo que es la última milla vimos la oportunidad del e-commerce hace 10 años llevamos 10 años solo haciendo e-commerce, entregas a domicilio el delivery en unidades No los que te hablan por teléfono a pedirte la clave de Whatsapp, ¿verdad? No, 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 no Los tuyos sí entregamos No, nosotros sí entregamos No, no, lo que nosotros hacemos es darle servicio a grandes empresas en la parte de última milla La última milla es la última parte, el eslabón de entregas o sea, todo lo que hay detrás, pues es toda una línea de distribución desde que llega el producto al centro de distribución, del centro de distribución a la tienda pero la parte de la última milla, como lo dice su palabra, última milla El que llega a tu casa y te dice, ya llegó su entidad El que te hace más feliz de abrirle Qué rápido llegó Qué rápido llegó Esa es la parte que hacemos La que muchos además descuidan cuando abren sus tiendas de e-commerce Mucha gente abre su tienda de e-commerce pensando que solamente es abrir y vender Sí Pero un negocio se cierra cuando tú entregas y tienes al cliente feliz porque tienes un producto que compró en el e-commerce y ya, ahí cierra el círculo de la venta e-commerce Entonces sí es muy importante tomar en cuenta tener una distribución adecuada de última milla Oye, muy bien, tenías toda esta distribución, 10 años ya 10 años haciendo en la empresa Paquete Elite, tenemos 10 años haciendo distribución y entregas a domicilio Entonces sí va muy bien Y tienes más de 600 o algo así, o sea, repartidores 200 drivers a nivel nacional Por toda la república, todo O sea, ¿por qué? Si ya va muy bien eso y deja, ya va creciendo Pues de repente vemos en la pandemia la oportunidad de abrir un marketplace, ¿verdad? Vemos que no hay, no existe un marketplace mexicano Todos los marketplaces, todas las plataformas de venta e-commerce son extranjeras Entonces nosotros vemos una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas Una herramienta, una app que permita que tú vendas tus productos online de una manera mucho más tropicalizada a México Con una mirada de mexicanos, paramexicanos Y tú subas tus productos a nuestro marketplace Y los vendas con una comisión muy chiquita No nos interesa ganar mucho Nos interesa tener muchos pequeños y medianos empresarios mexicanos Ganando en tener la oferta e-commerce ¿Cuál es esa plataforma? Pick and Run Pick and Run Sí, es una empresa mexicana Hecha para mexicanos La gente puede subir sus productos fácilmente Sí, la propuesta es que en tres horas tú ya estás vendiendo tus productos Al ratito estamos subiendo otros productos que tenemos por ahí Exacto Hay que diversificar Exacto Unos cojines ortopédicos Unos cojines ortopédicos Entonces tú en tres horas ya subiste tus fotos, ya pusiste los precios Tú ya automáticamente estás vendiendo e-commerce de no tener nada Y estás aceptando tarjeta de crédito y pasarelas de pago Estás teniendo un modelo logístico de entregas a domicilio Todo eso en tres horas en una sola aplicación Eso es lo que ofrece Pick and Run Es parte de nuestro grupo Muy bien, ya tienes esas dos Aparte estás en Coparmex en e-commerce En e-commerce Lógicamente con todo eso Pero aparte tienes otras áreas Bueno, sí O sea, no te quedas en una O sea, ya tenías esos dos negocios Entonces Bueno, vemos una necesidad también en la pandemia Muy importante en la aviación privada Porque cierran muchos vuelos comerciales La gente en pandemia entra en pánico Y dice yo quiero volar pero no me quiero contagiar Y entonces se dispara un 400% la necesidad de vuelos privados Yo creo que poca gente ha pensado en lo que es el negocio de la aviación privada Y muchos piensan que la aviación privada es Comprar el avión Comprar el avión No, nosotros no solo vendemos el avión Te lo podemos vender Pero te ofrecemos paquetes de horas de vuelo Que sin tener que comprar todo el avión Tú vas a disfrutar de tu aviación privada Privada, exclusiva 24 horas antes de que vueles Oye, sí, muchos hemos oído hablar de eso De vuelos privados Cuando la selección mexicana volvió en un charter Es un vuelo privado Es un vuelo privado Es un vuelo privado No es que eso Y la gente piensa que son aviones chiquitos Aviones O sea, ¿qué es la aviación privada en general? ¿Para qué es? ¿Para qué? ¿Para qué se usa? Porque no nada más se usa para irme a esquiar O sea, se usa para muchas cosas Mira, la aviación privada Te abre muchas posibilidades Cuando tu tiempo es dinero Tú necesitas un jet privado Porque, ¿cuántas horas tú has calculado? Cuando tú vas a tomar un avión comercial Antes del vuelo ¿Cuántas? Llegar dos horas antes al aeropuerto Dos horas antes Una hora de camino van tres Más el vuelo Más otra hora allá en el destino Para recibir tu maleta Más el traslado Para mi hija en un vuelo Aquí ya tranquilamente Alrededor del vuelo Calculaste cinco horas Más o menos Más el vuelo Además del vuelo Además del vuelo Entonces tú llegas Más la monserga de comprarlo Encontrar, ver, llegar, etcétera Exacto Y que si se te hizo tarde Ya no llegaste Y atinarle al horario Y si no le Y además tienes que salir en los horarios Y si vas a una junta Te tienes que ir un día antes Claro Porque a lo mejor el horario ya no te dio No, y si tienes que transbordar Digamos Apart No, ya son siete horas O hay vuelos que son un día completo de vuelos Claro Entonces Tienen que tener su avión No ¿Cómo funciona? No, pero déjame Es muy innovador Ha cambiado totalmente Déjame terminar de explicarte Esta es la parte de las personas de negocios De los ejecutivos de negocio Y ahorita después del corte Te voy a platicar La otra parte que es El turismo En navegación privada ¿Qué representa? Y qué oportunidades te da Oye, pues me encanta la idea ¿Qué tal si como dijiste? Ya el que manda cortes es Maximiliano Ven Ya es hasta productor de televisión Los esperamos aquí en Mundo Innovación En la segunda parte Vamos a explicar muchas cosas Que a todos Que aunque no lo hayan pensado Les va a servir Seguro Van a encontrar hasta cómo volar en avión privado Sin tener que rentarlo Sin tener que comprarlo Y aprovechando varios espacios Porque ya me lo comentó Y vale la pena Y a veces más barato que un vuelo normal Sí Amigos, regresamos a Mundo Innovación Amigos, amigas Ahora vamos a platicar De esas ventajas que tiene la aviación privada Ya sea como turismo O para que ustedes se encuentren Hasta vuelos más baratos A ver, Maximiliano Nos decías ¿Se puede utilizar para turismo también La aviación privada? Turismo Aviación privada para turismo Bueno, es cuando va un grupo Una familia O dos familias Entonces rentan un jet Y ahí los costos Sí, o sea Sí, siempre es más cara La aviación privada Siempre O sea, nunca va a competir Con la aviación comercial Pero Sí hemos visto casos Donde un grupo De personas Rentan el avión Entre todos los que quieren ir Por ejemplo Al Super Bowl En los Estados Unidos Entonces Se prorratean El costo del vuelo Entre 15 personas 16 personas Y los costos De vuelos más Más manejables Esa es una manera de viajar En aviación privada Más económico También Ahí están los Ferries Que son los vuelos De oportunidad Cuando va vacío el avión Va a ir a un destino vacío A recoger a alguien O a dejar a alguien Esos ferries También son Sustancialmente Más baratos O sea, un ferry Para entenderlo bien Sí Digamos que Yo voy a volar Y el avión se tiene que regresar Exacto Entonces el vuelo de regreso Viene vacío Viene vacío Entonces se puede aprovechar Y como de todas maneras Va a volar Exacto La gente lo encuentra más barato Exactamente O sea, yo voy a volar de Miami Por decir Y quiero regresar Entonces se hablan contigo Y te dicen Oye, ¿qué vuelos tienes? Y tú le dices Oye, fíjate que voy a volar A lo mejor tú estás en Miami Y quieres que vaya por ti Sí Entonces yo tengo que volar De Toluca a Miami Claro Ese vuelo Ese vuelo se llama ferry Porque va vacío el avión Va vacío Y cuando va vacío Yo te lo vendo A otra persona Más barato Mucho más barato Porque el chiste Es aprovechar de todas maneras Que va a volar Que va a volar Porque el avión va Te deja y regresa Es como un taxi Es como un taxi O sea, te vas a dejar Que no se va a quedar ahí El avión cobra Desde que sale del hangar Claro Y además si va a estar Varios días en el destino No vale la pena Que el avión se quede Va a regresar Y mejor que vaya y venga Porque también hay que pagar Ahora sí Si no le ponen la araña Casi del valet parking O sea, si no Entonces hay que aprovechar Son oportunidades Que hay que encontrar Son oportunidades Que dice Oye, ¿sabes qué? Queremos ir al Super Bowl Ah, sobre Van entre varios Y entre todos los que quieren ir Pues se prorratean El costo del vuelo La otra es el ferry Y la otra es el paquete De horas de vuelo ¿Verdad? Nosotros contamos Con diferentes paquetes De horas de vuelo ¿Y quiere decir Un paquete de horas de vuelo? Un paquete pues compras 25 horas de vuelo ¿Verdad? Que probablemente Te los vas a gastar En dos meses Claro Y al comprar en paquete Es más barato Que si compraras el vuelo Claro, o sea Yo llego y te hablo Y dices Oye, voy a estar volando Voy a estar volando Exactamente Los que viajan mucho A Monterrey Y Guadalajara Vuelos estos ¿Qué tanto las distancias O sea, para viajes cortos ¿Qué es lo que más conviene? Mira, yo Sugiero siempre En la aviación privada Para vuelos Hacia Estados Unidos Centro, Sudamérica Probablemente Todavía Canadá Europa Mucha gente piensa Que es muy viable Es muy caro Yo no O sea, hay quien lo quiere hacer Y lo hace Pero es muy caro Entonces Para este tipo de vuelos Más dentro del continente americano Oye ¿Quién puede volar en estos? ¿Para quiénes? ¿Qué empresa? Hablas desde los ejecutivos Que quieren aprovechar Pero ¿Quién puede? O sea ¿A quién le dirías Esto es una buena oportunidad? A quien Su dinero Su tiempo Representa significativamente dinero Cuando tienes Cinco ciudades Que visitar ¿Tú sabes cuánto tiempo Te llevaría en una línea comercial Visitar cinco ciudades? Tener cinco juntas Diferentes en cada ciudad Claro O sea Vas, viajas, bajas Te subes, te vas Te vienes No te alcanza una semana Dos Quizás semana y media Claro En un jet privado Lo haces en un día Te ahorraste Ponle una semana De vuelos De tiempo Todo ese tiempo es dinero Claro Porque estás aprovechando Realmente tu calidad de tiempo En juntas Que tomas decisiones estratégicas Que te generan dinero Oye Una pregunta Dentro Todos nos imaginamos Los jets privados Digo, yo no me lo imagino Lo tengo acá estacionado Lo dejé aquí en el estudio Este, me vine Para borrar el tráfico Ya sabes de la Ciudad de México Eso Dime algo Todos nos imaginamos Volando Con todo el lujo del mundo Con todo Con la hermosa O la hermoso Atendiéndote Sillones Todo es glamour O también hay trabajo O como es Como funciona Porque Todos se imaginan Si los jets Hijo Pues Si, si es lujo Si es glamour Si son muy bonitos Si, este Si hay un tema De preparación O sea El avión Tu llegas Compras tu vuelo privado Haces tu cita Dices Quiero despegar Mañana A las 8 de la mañana Tu lo único que tienes que hacer Es llegar 15 minutos antes de tu vuelo Te vamos a Pasa algo Si se atrasa Si se atrasa Por parte del pasajero O por parte Del pasajero Por parte del pasajero Si puede pasar Si es exagerado El retraso O sea Si dices Vuelo a las 8 Y llegas a las 12 Si Ahí te puede costar dinero Porque tienes parado Una infraestructura muy cara Que está ociosa Pero o sea A diferencia de un vuelo privado De un vuelo comercial Si llegas tarde Perdiste el vuelo Si, aquí no lo pierdes Pero te puede costar Pero se puede Si se puede Claro Pero cuando es algo Significativamente retrasado Cuando es media hora Bueno Vemos la manera de ayudarte Sobre todo en MM Aviación Privada Buscamos siempre Satisfacer a nuestros clientes Muy bien ¿Qué le dirías Como último O qué le dirías A la gente Para Que valoren Estas oportunidades Que lo vean Que se conozca Porque no es algo Que todo el mundo conozca Es algo Es algo para que la gente Diga Es innovador Es diferente Vale la pena Yo te diría Que exploren Que exploren En base a sus necesidades Sobre todo personas Que viajan muchísimo Personas que se pasan Más de dos días De la semana En un vuelo Claro Es alguien Que debería explorar La posibilidad De volar Hay mucha gente Que vive en otro lado Y viene y trabaja O vive acá Y va y trabaja En otros lados Inclusive Y tiene muchas citas Sí, claro Entonces yo los invitaría A explorar Nuestra página Es www.mmaviacionprivada.com Esa es nuestra página Puedes explorarla Puedes ver Tenemos todos los modelos De jet Tenemos jets Desde 6 pasajeros Hasta 50 pasajeros Para diferentes tipos De necesidades Tenemos un jet De carga Helicópteros Sí tenemos Pero no es algo Donde MM Aviación Privada Está enfocado Pero está también Oye Y ahora sí Cerrando con lo primero Que empezamos todo Hablamos de Paquete Elite De Pick and Run Pick and Run MM Aviación Privada Ahora sí ¿Qué consejo le darías A la gente En esto de diversidad De diversificarse De tener estas Porque cada área Es un poco diferente Aunque van ligadas Mira Yo he visto Muchos empresarios Que dedican toda su vida A una industria A una industria Entonces Yo te diría Que la diversificación Es sana Es importante Siempre y cuando Estés preparado Para hacerlo Porque tú no puedes Diversificar Si no tienes Una claridad De cómo manejar Como Como presidente El consejo De un corporativo Que maneja Empresas diferentes Tienes que estar Preparado Para diversificar Para empoderar A las personas Que vas a dejar Encargadas De cada uno De tus negocios Y tener Y tener las capacidades De dar seguimiento De una manera Puntual Rápida Sabiendo Qué le está pasando A cada uno De tus hijos Esto es como tú Isaac De papá Tú tienes hijos Bueno Tienes que saber Que están bien Todos tus hijos Entonces tienes que Desarrollar Estrategias Y fórmulas De alta dirección Para saber Que cada El termómetro De cada una De tus empresas Tus hijos Están funcionando bien Muy importante Porque si no No puedes estar metido En todas No puedes estar metido Oye Maximiliano Pues muchísimas gracias Gracias Isaac De verdad Y a Mundo Por esta oportunidad Aquí en Mundo Ejecutivo Sí Ya espero Que mucha gente Nos empiece a preguntar De los vuelos De todo Y lo importante Creo que La gente aprende A que no puedes quedarte Siempre con uno O puedes empezar A tener varios negocios Puedes empezar A explorar varios negocios Tienes que estar abierto A saber que uno No va a funcionar Y buscar otro Y ir viendo Cuál sí Cuál no En cuál te identificas Cuál no El chiste es innovar Y el chiste es Ser disruptivo Y ser atrevido A innovar Pues es cierto Yo sé que tú lo eres Y vale la pena Y a los que tengan dudas Comuníquense Mucho gusto Claro que sí Amigos Estamos en Mundo Innovación De Mundo Ejecutivo Los esperamos En los próximos capítulos Y estamos aquí Para ustedes Muchas gracias Gracias a todos De Mundo Ejecutivo